Marcela, y esta es una dulce noticia para todos los colombianos, y es que hay apoyo desde el Senado para más de 360 mil familias que viven del cultivo de caña panelera. Se buscan incentivos para estimular la siembra. Incentivos económicos a la agroindustria panelera que contribuyan a la asociatividad y a la renovación de cultivos son parte de los puntos que planteó el senador Ernesto Macías en el proyecto de ley. Son unos incentivos para mejorar el área, para aumentar las siembras, para investigación en cuanto a semillas y mejorar la calidad de las semillas, de los cultivos, como también propiciamos que haya la asociatividad de los productores de panela en el sentido de que se unan para la industrialización del producto, es decir, para los trapiches, para las centrales de mieles, para que tengan un beneficio muy importante del Estado. Colombia es catalogada como potencia mundial en producción panelera, una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en el país, lo que contrasta con las bajas tasas de introducción de tecnología para su producción. El otorgamiento de incentivos permite un crecimiento sustentable a este subsector, lo que genera un margen de rentabilidad a 360 mil familias que se dedican al cultivo y procesamiento de la caña panelera para hacer de ella un producto de exportación.